Se hizo la presentación el día de hoy de las relaciones que encontramos entre la agenda de competitividad y la agenda de desarrollo humano. Tienden a verse como temas separados, pero lo que hemos identificado es que aquellos municipios que mejor abordan la agenda de competitividad son los que logran mayores niveles de desarrollo humano y lo hacen más rápido, y que demuestran que si el gobierno actual enfoca su asistencia a nivel territorial en una agenda de competitividad, seguro tendrá municipios con mayor nivel de desarrollo humano.